Venezuela es el epicentro de toda la energía de la derecha y del imperialismo actualmente. El fin último de todas estas acciones que se desarrollan por todas partes es Venezuela. El éxito de la alternativa que en Venezuela transcurre hoy y que estamos empañados en hacer posible y buena, significa el éxito de una alternativa distinta al capitalismo y significa la posibilidad de la derrota del imperialismo y del capitalismo como modelo hegemónico. Por lo tanto, pensar esto, pensar lo que está en el juego el 7 de octubre y entenderlo no sólo como una batalla política más de las que hemos tanto hemos librado nuestro pueblo y hemos librado aquí en Venezuela, saber que alrededor de ese acontecimiento está en juego buena parte de la correlación de fuerzas y la geopolítica mundial es importantísimo para poner en valor y en su escala exacta lo que transcurrirá en lo porvenir. Por eso la importancia de este evento, por eso el agradecimiento a ustedes por estar aquí, por eso el agradecimiento a Yudí y a su equipo, a Carolina, a Mireya, que han trabajado para esta actividad y darles la bienvenida a esta casa, a esta casa de Teresa Carreño, a estos espacios que ahora son espacios del pueblo, espacios de todo. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alessandro Pinto, estoy acompañado por William Contreras. Vamos a hacer una breve exposición de lo que son los países de este bloque relativamente nuevo que se llama el bloque de los BRICS, cuál es su preponderancia, cuál es su importancia geopolítica y por qué eso de alguna forma se relaciona con lo que es la política internacional de Venezuela y lo que repercute en la coyuntura actual. Bueno, no es secreto para nadie que estamos en un momento de contexto preelectoral o ya electoral, la campaña avanza y lo que se hace tanto dentro del país como hacia afuera de nuestra frontera va a determinar en gran parte la suerte de lo que estamos peleando, lo que estamos defendiendo en este proceso de cambio. Un punto importante que ya algunos de los panelistas, o bueno, todos los panelistas que han intervenido hasta ahora han adelantado, es la forma en la que las relaciones internacionales se han configurado en la época contemporánea, en las últimas décadas. Estamos un poquito en el mundo que es producto de lo que viene de la Segunda Guerra Mundial este mundo que inicialmente se configuró con los ganadores de la guerra y se dividió en dos grandes grupos, los de Occidente, la Alianza Atlántica que estaría encabezada por Estados Unidos y la Unión Soviética que estaría encabezada, bueno, la Unión Soviética y en parte apoyada con China. Y luego el resto de los países conformaban lo que se llamó entonces el Tercer Mundo. Durante los años 60, 70 y 80, este mundo bipolar se consolida, pero particularmente el sector, el mundo occidental es el que se pasa a consolidar en el dominio del mundo. Y esta bipolaridad llega a su fin en los años 90 con la caída de la Unión Soviética y pasando a un mundo donde perdonan particularmente las potencias occidentales, encabezadas por supuesto por Estados Unidos y seguida más atrás por la Unión Europea. Con la coyuntura que se empieza a configurar en el año 2000 de este ambiente bélico de invasiones preventivas que empiezan a sucederse con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Bush, las guerras preventivas como excusa para continuar la dominación por otros medios, algunos países empiezan a encender algunas alertas y entre estos empezamos a reconocer lo que llaman las naciones emergentes, las economías emergentes. Y Rusia, que ya no es la Unión Soviética, ahora es un solo país, pero es la Rusia a donde llega, donde se consolida el primer gobierno de Vladimir Putin y con él una corriente nacionalista que busca relanzar a esa Rusia fuerte, a esa Rusia grande que siempre tuvo preponderancia en el contexto geopolítico internacional. Es así como se da una primera iniciativa de conformación del bloque que se denomina los BRICS, que es donde están reunidos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Podemos ver en esta primera lámina cómo están ubicados geográficamente los países del BRICS. El primer enaranjado es Rusia, el segundo rojo es China, en azul India, el verde oscuro Brasil y en verde claro Sudáfrica. Ahí podemos ver cómo la extensión territorial y la cobertura en el ámbito internacional cubre prácticamente todas las regiones de la tierra. Y en el caso, digamos, exceptuando a Rusia, los restantes cuatro países, Brasil, India, China y Sudáfrica, están concentrando lo que tiene que ver con la influencia en la región sur del planeta. Para seguir con la… vamos a ver brevemente cuáles son las potencialidades de estos países. Brasil es un estado que tiene la quinta superficie del mundo en términos de alcance territorial, la quinta población del mundo, el sexto Producto Interno Bruto en importancia y tiene un índice de desarrollo humano que está considerado a los niveles altos. Luego viene la Federación Rusa, que es más considerada un país desarrollado, tiene la primera superficie, el primer país, el más grande del mundo, tiene la novena población mundial, el octavo PIB y un índice de desarrollo también alto. Cabe recordar que Rusia tiene la… es un país rico en reservas petroleras y gasíferas, es el primer exportador de petróleo del mundo por delante de Arabia Saudita, siendo solamente la séptima reserva, y el primer exportador de gas a Europa. Eso ya lo determina como un actor geopolítico importante en lo que tiene que ver con el aprovisionamiento energético del mundo. Y ya vamos a ver más adelante qué tiene que ver eso en este análisis. India, país que tiene su fortaleza en lo que son la producción agrícola, pero también las tecnologías de información y que se han producido en las últimas décadas, la séptima superficie, el séptimo país más grande del planeta, la segunda población mundial con 1.200 millones de habitantes, y el doceado PIB del mundo. Su índice de desarrollo humano no es tan alto, porque tiene una población que es mayoritariamente rural, que vive de la agricultura y tiene todavía mucha gente que sacar, digamos, de la línea de pobreza, cosa que, digamos, a China le ha ido un poco mejor, en ese sentido. China, bueno, saben que China tiene la primera población del mundo, aquí aparece con datos de Naciones Unidas con 1.300 millones de habitantes, algunas personas, algunos estudiosos dicen que ya esa población supera los 1.500 millones de habitantes, es la cuarta superficie en tamaño del planeta, el segundo PIB del mundo que está previsto que se convierta en el primero en el giro de unos pocos años, y su índice de desarrollo humano es un poco más alto que el del indio, pero todavía es un nivel intermedio. Nuevo tenemos a Suráfrica, no con las mismas potencialidades de los cuatro países que inicialmente conformaron el bloque, es una superficie importante, aunque no tan grande como las demás, su población igualmente importante, no es de las primeras en el mundo, pero Suráfrica tiene una particularidad, que es un país que es uno de los que determina los pesos más importantes dentro de la dinámica africana, Suráfrica conforma una alianza interna que se llama el SACU, que es la unión aduanera de países de Suráfrica, pero que bueno, de esta forma Suráfrica tiene que ver mucho con lo que son las relaciones o el devenir de África en su contexto, y es un líder dentro de su región. Pasamos a la siguiente lámina, es un poco para comparar dentro del contexto de los cuatro países que conformaron inicialmente el grupo BRIC, comparar cómo esto se contextualiza, cuáles son las potencialidades en términos de población, territorio y economía. Inicialmente tenemos un subconjunto de países, que es la circunferencia del lado izquierdo, que engloba a los países con extensiones territoriales superior a los dos millones de kilómetros cuadrados. Luego tenemos países, en el siguiente círculo, que conforma a, tienen más de 100 millones de personas en su población, y en el último círculo aquellos países que tienen un PIB nominal por encima de los 600 mil millones, que es entre los más altos del mundo. El subconjunto que engloba estas tres características está conformado por Brasil, Rusia, India y China, los BRIC, digamos los cuatro países iniciales de la Unión, igualmente que los iguala en potencialidad con Estados Unidos. Y es de ahí la importancia y el peso estratégico que tienen estos países como alianza a efecto de lo que son las discusiones de políticas internacionales y de lo que van a ser el nuevo balance de fuerzas en la dinámica mundial. Esta parte de las reservas, voy a darle la palabra a compañero William Contreras, que la va a profundizar mejor. Sí, buenas tardes. Yo antes de entrar en este tema, quisiera retomar un punto que señaló Alexandro, sobre de dónde nace el, digamos, como categoría, como definición, BRIC. Un analista del banco de inversión más importante del mundo, Goldman Sachs, señala en un informe del año 2001 que estos países entre el 2020 y el 2050 van a desplazar a Estados Unidos como potencia económica y como potencia política. Yo quiero hacer una precisión aquí porque es muy importante tener en cuenta el año en que se hace esto. En el año 2001, año del ataque a las torres gemelas, ese mismo año se incorpora China a la Organización Mundial de Comercio. Hay que señalar también que Goldman Sachs, en este momento, su principal ejecutivo, por mencionar alguno, del gabinete económico del presidente Obama, son ejecutivos de Goldman Sachs. El presidente recientemente elegido de Italia es un representante ejecutivo de Goldman Sachs. El presidente del Banco Central Europeo es un ejecutivo de Goldman Sachs y esta firma fue una de las que calificó como triple A la deuda de Grecia y fíjense cuáles han sido los resultados. O sea, ya cuando uno escucha que un analista de esta firma señala e indica que estos países tienen un potencial, ya uno empieza a ver, yo particularmente empecé a verlo con cierta sospecha.